El elefante, calante y la mosquita, labrita, viven a orillas del perrío En una casa, color labrillo, a donde crece mucho membrillo y nunca, nunca llega el resfío A donde crece mucho membrillo y nunca, nunca llega el resfío Cada mañana se dan un baño en la playita con tope baño Se nadan de orilla a orilla, hacen caderas y zapatillas Después se echan en la sombrilla y toman jugo de granadilla Después se echan en la sombrilla y toman jugo de granadilla Pero una tarde vino una ola y la mosquita estaba sola Gritó ¡Socorro! ¡Pede elefante! Viene la ola y está gigante ¡Ahí voy mosquita! dijo galante No te preocupes, voy al instante Y así Laurita, linda cosquita salió del río Y la tropita del elefante que con cuidado Entre las olas la ha rescatado Y colorín, con colorado, este cuento se ha acabado Y colorín, con colorado, este cuento se ha acabado ¡Suscríbete al canal!